¡Buen día! de la casa de la gran tira de José, que no ha sido muy bella Lola, saludé a mi vlog hola, vlog estaba en pobreza, pero... Lola estás negra, bro ahora remonté mi pobreza ¿Qué top, Lola? ¿Hiciste una top? ¿Lola es una top? es bueno hoy salimos 10, a ver que me vas a pedir que me vas a pedir pero está bien eso es tan buena, amigo soy una vagina hola, bienvenidos a José Ignacio la tierra de los linos 4x4, nunca un auto así jamás nada bajo de Jeep jamás vamos a salir y comemos chipilones de entrada no, de entrada, de trato principal una brota te voy a ver mi opinión es la más niña lino que existe este tipo la línea lino no se mancha la camisa igual no, que como salsa la línea lino no sabe comer que te chulinas a jesu a mi me parece que es fake la línea lino sos una guana vida medio fake la línea lino hay que subir una rampa Lola va a poner su poncho de manta gente Fuimos abandonados en José Ignacio Así que estamos Lola y yo Lola y manta bro Lola tapá bro Lola tapá Es una mierda esta manta bro De manta sí bro, ya está Ay no Lola, pero yo tengo las piernas así Esto es tipo surf, está lleno de gente No, no, esto es cualquier cosa Una grasada de caretas Ahora voy a ver muy poquito, quiero ver mi objeto Muy sexy Mira lo que es este vestido Igual me queda un poquito grande Tipo cerré nota Pero me echo como... Nos fuimos a José Ignacio con todas Fuimos a comer, fuimos a la playa Gente, hay en el outfit Me queda un poco grande Tenemos el blog Tenemos el mail Carga no carga no carga no carga no carga Ay me hace pie de vuelta EW EW, porque hay vasos en el techo no Pará Pará Pro no carga no carga No carga no carga no cargo No carga no carga no carga no carga no carga and terminamos El backstage fue mi mejor noche Dale Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Dale, Santiago ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Dale! ¡Adiós! 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 ¡Iristo! ¡Adiós! Una mina me ofreció a jugar un porro con ella y... para la vida que le ofreció un porro mi novio ¿Cómo está el Bobbini? Me voy a respirar ¿Alto Mac? ¿Cómo está el Bobbini? ¿Cómo está el Bobbini? ¡El Bobbini está muy lejos! Chicos, el Bobbini está muy lejos ¡Feliz año nuevo, señor! ¡Mira el Bobbini caminando con la pata arriba! ¡El Bobbini está muy lejos! ¿Cómo está el Bobbini? ¿Crees que estás malo? Estoy malo, sí ¿Crees que estás malo? No, no, para mí nació No, no, no ¡Hab Hare, hungr.. ¡No! ¿Qué? ¡Nos sacos! Carmen Carmen ¿Tu voces vais a respirar? Cual está respirando Es una mierda Es una mierda en movimiento Carmen Sotter Tú eres el Cyperstar La gente está empezando a llorar Nino le pedió a Forlán Que le toque la pierna Un jugador de fútbol Le dijo tocame la pierna para los papis Qué ojos ¡Machin! Hay un chicle para entrar al back Esa te la enseñe yo Se me va a acabar Que Dios Se me va a acabar Se me va a acabar Hola hola estamos en directo Hola 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 estamos en directo Charla con Pedri Ale Ale No traes mi teléfono Es la derrota que no 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 Male no Abajo tuyo Ahí está atarado ¿Por qué me asco mi teléfono? Bueno gente Llega a mi casa Felipe se queda abajo Porque un camión no pasaba Y tiene que correr el auto Ahora nos vamos a la huella A comer son tipo las 11 y 40 de la mañana Así que nada Mira mi outfit La foto me caigo La foto me caigo De ser un baúno Vas a ser Una niña Toda vestida de rosa ¿Qué se van a olvidar? Cuidado, cuidado, cuidado Está re lejos Está re lejos Maven si sabía de los dueños Sí, sí, porque me sentía bien Digo me sentía como en mi casa Porque yo estoy acostumbrada Soy española Tengo sangre torera Y soy acostumbrada a las chivinditas de Ibiza Y de Marbella Ah sí, no te espirás que no Pero tú eres muy alto Ahora me estoy dando cuenta Cuando se puso al lado mío casi me muero Volvimos a comer en la huella Mi una Y Felipe me dejó en casa Y nada Me quedé dormida literalmente Felipe me vino a buscar Y duermo en su casa Porque hoy no salimos No hicimos nada Y dijimos bueno listo Volvimos juntos Me vine a buscar a Felipe Y el niño tiene tantas ganas de ir al casino Pero voy a acompañar al casino Bueno, buen día Ayer nos fuimos al casino Y después nos fuimos a dormir Lo de Felipe Estoy chapija Felipe me va a dar un tafirol Porque estoy chaporonga Dormimos un montón Y ahora estoy vuelta a mi casa Bueno gente Updates Me estoy yendo A la playa con Mane Literalmente me puso un short Una bikini Y me puso el buzo Porque hay una banda de viento Y nada Nos vamos a la playa Ahora me estoy yendo a lo de Mario Voy a cuidar Igual que lo hiciste conmigo Estamos en el Mane Y sigue el Mane Y sigue el Mane Bueno Bait Vine a mi casa A cambiarme Ya no salgo Siempre estoy con el mismo gym Porque es el único gym Que me atraje literal Bueno, vine y me cambié Me estaba esperando abajo Mane Y ahora Con luz Y ahora Nos vamos para lo de los chivás Como pueden ver Están en un chivás Están en un chivás Están en un chivás Espero que no estén en un chivás ¡Oh Dios mío! Están en un chivás Esto es demasiado caótico Para reportar Comen si quieren la segunda parte Me pueden comentar por 14 días Bueno gente Buen día Hoy es 5 Hoy me voy 3 de 45 Por ahí Más o menos Ahora me voy Empezar La valija Después tengo que ir a comprar Unas cosas a mi papá Y si tengo tiempo Tengo sol Pero igual está Nublado O sea Tengo la persona más estratégica Que van a conocer Para hacer una valija Literal Ahora estoy moliendo mis zapatos En bolsas Porque están totalmente sucios Bueno, terminé mi valija Metí todo Perfecto Onda, sí Está explotadísima Pero Me estoy yendo a comprar El dulce de leche Y el aceite A mi papá Que me pidió He puesto que comer Y después me voy No entiendo lo que pasa esto Tipo Estoy muerta de sed Estoy toda roja No entiendo lo que pasa 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 lo que ¡Gracias!